El próximo 14 de noviembre es una fecha clave en cuanto a la prevención de la diabetes. Para eso es importante un buen diagnóstico, un diagnóstico temprano, agarrado a tiempo, seguido por profesionales de la salud que acompañen a partir del diagnóstico la nueva vida de estas personas. Por eso vamos a hablar de la nutrición y estamos aquí con Rosina Pisani en Canal Local. ¿Cómo andas, Rosina? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Un gusto estar acá. Muy bien. La nutrición, los alimentos, ¿está vinculado con la diabetes, con algún diagnóstico? ¿Tiene algo que ver o estamos hablando de cosas muy alocadas? Tiene mucho que ver, ¿no? Y como decís, el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y la parte de la alimentación es un pilar muy importante, tanto sea para prevenir la enfermedad como para acompañar a los pacientes que ya tienen un diagnóstico, ¿no? Bien. Por lo tanto, la consigna, el lema de este año es educar para acompañar, ¿no? Mirá. A nivel internacional se manejan siempre como una consigna y entonces en base a eso se va trabajando y bueno, nosotros desde acá, desde Río Tercero, también todos los que trabajamos en diabetes nos juntamos para lograr modificar algo de la realidad que tenemos, ¿no? Como vos decís, es una patología que es un número muy importante de la población. Hay una gran parte de la población que tiene diabetes, ¿está? Una gran parte de esos que tienen diabetes no lo saben, por eso la importancia del diagnóstico, ¿está? Y desde la alimentación en una diabetes 2 hay mucho que podemos hacer. Bien, Ro. Me parece que la información es clave, buena información. Una vez vos dijiste, yo no me olvido más, que el diagnóstico ubica a la persona. Viste que hay gente que, me decías, le tiene tanto miedo a un diagnóstico que espera, dilata, tiene síntomas, no quiere hacer nada por las dudas. Y vos me decías, sin embargo, pensar que el diagnóstico te ubica porque sabes lo que tenés que hacer después. Pues, el diagnóstico es de suma importancia, ¿no? Entonces nosotros, ¿en qué nos basamos para esta campaña de prevención que vamos a hacer la semana que viene? Desde el Colegio de Nutricionista de Córdoba y hemos contactado a médicos, a gente que trabaja en la actividad física porque también es base del pilar. Claro. Y el tema es ese mismo, ¿no? Ver a dónde estamos parados para ver qué tenemos que hacer. Si tenemos una prediabetes o tenemos malos hábitos, podemos modificarlos para que la enfermedad no aparezca. Si tenemos la enfermedad, podemos acompañar con una buena medicación, con actividad física y con la alimentación adecuada para esa persona y de esta manera vamos a evitar complicaciones. Claro. Y en parte la educación es de suma importancia. Para prevenir, por eso muchas de las actividades las vamos a realizar en colegios. Vamos a hacer tareas educativas en colegios de distintos niveles. Acá en Río Tercero. Y también vamos a hacer actividades en la ciudad. Vamos a hacer intervenciones con chicos de profesorado de educación física en donde vamos a estar informando a la gente, yendo a los lugares donde las personas están. En bares, en semáforos nos van a encontrar, vamos a estar dando información y vamos a estar educando. ¿Qué pasa cuando la persona tiene diabetes? Fíjate que una gran parte es un autocuidado. No, por eso la importancia. El tratamiento de esa persona va a depender en un 90% de él y de los cambios que puede ir haciendo. Por eso es tan importante que estemos, que acompañemos, que informemos. Estas campañas del Día Mundial son para eso. Para que visualicemos una situación que es muy real y que hay mucho que podemos hacer para bien. Porque tiene que ver, Ro, con el día a día de la persona. A veces hay cuestiones que uno lo delega exclusivamente a los profesionales. Es decir, bueno, tengo un turno cada tanto, hasta que no me vea el profesional, no chequeé, como que algo está en stand-by. Con el tema de la diabetes, día a día, minuto a minuto. Y bueno, esto del autocuidado es, yo me tengo que hacer cargo de lo que me está pasando todos los días. No es algo que va a desaparecer, por ejemplo. Y que está la persona, y claro, y como vos decís, está muy relacionado con la alimentación. La alimentación es algo que nosotros hacemos a diario y por toda nuestra vida. Está entonces la importancia de estar. Es un momento en el que nos alimentamos, que tampoco estamos solos. Estamos rodeados. Por eso la importancia de darle educación al grupo familiar, al club, a donde van estos chicos, a los colegios. Está ahí trabajar en todo lo que se pueda hacer. Desde la prevención y desde el acompañamiento. Está por eso, como hablábamos de un principio, la importancia del diagnóstico. Yo tengo que saber a dónde estoy parado para ver de qué profesionales me acompaño y cómo sigue mi camino. Pero siempre tienen que saber que hay mucha gente para acompañarlos y para llevar de la mano esta patología crónica. Que si la hacemos entre todos y si cada uno portamos nuestro granito de arena, es mucho más simple transitarla a la persona que la tiene. Exacto. Ro, hay mucho mito en cuanto a esto o ha cambiado tanto el paradigma de cómo la persona se para frente a la patología, a la enfermedad o en este caso, bueno, la diabetes. Que me parece que hay que ir poniendo cada vez más luz y más claridad sobre algunos criterios, conceptos que a veces en las familias se va pasando erróneamente información. Entonces, a veces en la familia hay alguna persona con diabetes muy, muy adulto mayor, pasa sus criterios, sus miedos, la vieja usanza de cómo vincularse con la comida, con la gente. Y de lo prohibido. De lo prohibido. Y va pasando información a veces, bueno, o de un caso a otro. Exactamente, como vos decís, son patologías que también tenemos que tener muy en cuenta lo individual, para cada persona va a ser diferente. Por eso los tratamientos, si bien seguimos todos una línea, se adaptan al paciente, porque cada persona es diferente. A su vez, sumarle flaque, tenemos que tener en cuenta el trabajo que hace esa persona, si hace actividad física, si no la realiza. O sea, motivarlo para que realice la actividad física, ver el entorno, la situación económica. Todos esos factores también influyen muchísimo. Por eso la importancia de educar. La importancia de que la educación sea clave para que esa persona pueda sentirse que está acompañada en todo esto. Y ha cambiado mucho para bien. Primero porque se avanzó muchísimo en todo tipo de tratamientos, así como para pacientes con diabetes 1 que son insulino dependientes. Las enfermedades tienen una vida muy normal, no tienen ningún tipo de situación en particular, simplemente se adaptan al momento que están transitando de la enfermedad. Y en relación a la alimentación, sí hay muchos mitos. Y si vos me preguntás a qué le tengo miedo yo, a lo que se puede llegar a venir en el futuro, ¿por qué? Porque lo que más daño nos está haciendo son todos los alimentos ultraprocesados, sea cual sea la patología que tenemos. Y en diabetes, más todavía. Es más simple para nosotros educar con alimentos que son comunes, que no tienen un alto grado de procesamiento. El problema en casi todas las patologías y en la diabetes también, es cuando comemos alimentos de un paquete, que no vamos a saber cómo va a responder esa persona cuando todo lo que está adentro de ese tipo de alimento no es algo natural. Entonces el cuerpo tampoco está preparado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es educarnos, pero volviendo un poco el tiempo para atrás. Y volver un poco a lo tradicional de hace unos años, a volver a la comida casera, a volver a comer frutas, vegetales, cereales. No tengan miedo con las harinas, hay que ver qué tipo de harinas son las más recomendables. El problema de los azúcares es para todo el mundo, no solamente para las personas con diabetes. Si vienen las personas con diabetes, van a tener una influencia mayor en su condición diaria. Pero lo importante es informarse. Y creo que parte de la educación es abrir un abanico de posibilidades y de alimentos que son los recomendados, que son permitidos y que realmente son los que nos nutren y que son iguales para todos, tengamos o no tengamos diabetes. Bien. Ro, una pregunta desde la ignorancia absoluta, que puede pasarle a mucha gente. ¿Comer determinadas cosas te puede dar diabetes, como se dice, erróneamente? No. En general el diagnóstico de la persona, hay dos tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune que aparece y que, bueno, esa persona desarrolla y en ese momento no fabrica más insulina y va a necesitar insulina de manera externa para poder vivir. La diabetes 2, que es la que mayor cantidad de personas tenemos, es una enfermedad prevenible, porque está muy relacionada con los malos hábitos que estamos teniendo en la actualidad, por eso hay tanta cantidad de gente, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, son factores que podemos modificar. Mientras tanto hay factores que no podemos modificar, como es, por ejemplo, la parte genética. La raza, la etnia, eso también. Va a haber personas que tengan más posibilidades o no de desarrollarla, no a la enfermedad. Pero en realidad lo que tenemos que hacer siempre es saber a dónde estamos parados, ver qué factores tenemos, que a lo mejor genéticos los tenemos, y cuáles son los que podemos modificar. Y en base a eso se puede desarrollar o no la enfermedad. Esta no es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad que muchas veces que tiene es silenciosa, por eso hay que tener mucho ojo cuando empezamos a tener síntomas o hacerse un chequeo anual para ver y si tenemos antecedentes familiares, más todavía. Entonces, muchas veces, en la actualidad hay muchas personas que van apareciendo a un diagnóstico de la enfermedad cuando ya tienen la enfermedad bastante avanzada. Y no reaccionamos antes, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a veces a estar mal. Hay una gran cantidad de personas que se acostumbran, ¿no? Entonces, bueno, era normal ir al baño y levantarme varias veces a la noche. Bueno, a lo mejor no le dan importancia y durante mucho tiempo están manifestando uno de los síntomas que tiene la diabetes. Entonces, pasa eso. Y después muchas personas, por ejemplo, van a un oculista y el problema que tienen es que no están viendo bien. Y cuando van y le dan la medicación y logran bajar esas glucemias y tenerla dentro de valores normales, esa persona vuelve a la normalidad. Entonces, hay mucho que podemos hacer, pero lo más importante es todos los años hacernos un chequeo. Si tenemos antecedentes familiares, vamos a lo mejor a tener más predisposición, pero no es algo que tenga que aparecer sí o sí. Podemos hacer mucho para prevenirlo porque, sobre todo, la diabetes 2 está muy relacionada con los hábitos que tenemos. Modificamos los hábitos, modificamos el riesgo de que aparezca la enfermedad. Bien. Ro, por último, billetera mata buenos hábitos. ¿Qué pasa con las cuestiones de cómo sobrellevar una alimentación sana cuando vemos que ya los presupuestos no dan? Entonces, a veces está el temor de decir no, no. Sigo comiendo esto que es barato y no, una dieta a mí me saca de presupuesto. ¿Qué pasa con ese aspecto fundamental? Mira, soy una convencida en esto. Hay que meter el tiempo a lo mejor. Sí, falta tiempo y falta educación. Los recursos los tenemos, están al alcance de la mano, pero nosotros venimos de momentos que también como es cíclico en nuestro país, hay momentos que tenemos mayor poder adquisitivo y pensamos que porque gastamos más en alimento, nos estamos alimentando bien y a lo mejor no es así, estamos gastando mal. Está, entonces, cuando nosotros logramos ver dentro de nuestras posibilidades los recursos que tenemos, está, y bueno, y es ir viendo, ir buscando opciones. Comer el día de hoy es caro. Comer mal o comer bien. Está, está muchas veces, ¿qué pasa? Que los recursos que vamos teniendo se nos van acortando, entonces es más difícil. Pero fíjate que lo que empezamos a gastar es más dinero en alimentarnos, sea bien o sea mal. Por eso ahí es donde tenemos que hacer el trabajo de hormiga y como nutricionistas trabajar en la educación alimentaria para decirle a una persona, bueno, culturalmente, ¿ustedes qué es lo que más comen? Bueno, no tengas miedo de comer. En lugar de comer el plato entero, tenés que comer un porcentaje de tu plato. Y esto lo vamos a cubrir con este otro tipo de alimentos, ¿está? Frutas y verduras de estación, básico. Es lo más importante. No hace falta que comamos una gran variedad de alimentos. Nos manejemos por los que son de estación y ya vamos a estar cubriendo. Ya es lo más económico. Estamos durados por el sol, entonces está en su punto justo. Es el momento en que tienen mejor sabor y a su vez es el momento en que mejor nos van a caer en nuestro cuerpo. Porque es el momento de hacerlo. Lo que pasa es que hemos pasado de una gran opción de alimentos, como te digo, que un gran porcentaje no son saludables. Y ahora nos estamos empezando a dejar. Y a lo mejor es un buen momento, viste, que las crisis son un disparador. Son un trampolín. A veces no lo veamos como nos estamos hundiendo. Veamos como un salto que vamos a hacer para aprender a alimentarnos mejor. Entonces, busquen profesionales de la salud. Nosotros como nutricionistas nos encanta trabajar en estos desafíos. Tengo muy buenos colegas en la ciudad que trabajan en distintos lugares, públicos o privados. Vayan. Si no tienen diabetes, mejor. Si tienen diabetes, los vamos a acompañar. No tengan miedo. Y la educación alimentaria es una gran herramienta que nos va a ayudar a salir de una gran situación que tenemos ahora, que es esta pandemia del sobrepeso y la obesidad. Y que, bueno, una de las consecuencias que tiene es la diabetes. Exacto. Rosy, es muy lindo, muy agradable hablar con vos. Hay mucho material para desarrollarlo. Hoy vamos a ir haciendo de a poquito con distintos profesionales que vamos armando así interdisciplinariamente el abordaje de este tema que es, bueno, a alguien de la familia nos toca. Seguro. Así es. Tenemos a alguien que por eso. Exacto. Hay un gran compromiso desde los profesionales, desde uno como padre y desde uno como amigo. Nos tenemos que comprometer todos para acompañar a la persona que está transitando por esta enfermedad porque va a ser mucho más simple el camino que le toca. Y sobre todo porque es importante estar con otros. Y ese estar con otros tiene que ser de buena calidad. Exactamente. La alimentación es una situación, vos fijate, en la actualidad social. Claro, es que somos seres sociales. Somos seres sociales y esto nos ayuda mucho. Y necesitamos que no nos hagan sentir bichos raros. Necesitamos más gente que pueda acompañar y no señalar o ver esto como una dificultad. Oh, este que come diferente, ¿qué le vamos a hacer? Aparte, todos debemos comer como una persona que tiene diabetes. Exacto. Lo que pasa es que todos comemos muy mal. Claro, claro. Por eso la importancia de la información y la educación. Básicamente. Gracias a algún diabético todos podemos mejorar quizás en el entorno más cercano, ¿no? Sí. Calidad de vida. Gracias, Ro, por venir hasta acá. No, por favor, gracias a vos, Flá. Muchísimas gracias.